10 de la noche 20 17 minutos desde Lunes Santo aquí en 101 con invitados, con tomar el impulso a cómo están las cofradías y hermandades, recordar cómo fue, cómo va a ser mañana cuando pase todo esto y cómo está siendo la gestión del día a día entre los hermanos, muy hiperconectados, muy hablando entre los hermanos, teniendo muchas iniciativas, iniciativas internas e iniciativas, muchísimas iniciativas externas, como también nos comentó hace un rato en directo el presidente de la agrupación de cofradía con esas iniciativas cara a ayudar a asociaciones y a colectivos que ahora mismo necesitan de la ayuda y no les cuento nada cuando pase esto, que ya se ha comentado bastante, ahora estamos en la que estamos, cuando pase esto vamos a tener momentos muy duros. Cuando nos llevemos la bofeta de realidad, entonces va a ser, va a ser curioso. Bueno, yo si me cortáis aquí yo lo agradezco, esto es donde me dicen, vamos hasta el sitio. Ahora en pie, ahora en pie que viene lo que viene. Bueno, preparados, uno tira para lo suyo. En Twitter diciendo, yo quiero ver cofradías, yo quiero ver cofradías. Venga, rapidito. Estamos en casita, no tenemos que salir, no tenemos que salir hasta, no se sabe cuándo. En mi casa entró, ese señor que vais a ver ahora, entró bastante antes que Nueva Málaga, o sea que aquí... ¿Cómo entró antes? Bastante antes, en la cofradía de mi padre. Ah, vale, 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 vale. Es decir que tú tenías ya lazos con... Sí, 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 sí. Bueno, pues... La mesita de noche siempre está la foto. Diec... Qué clásico, la mesita de noche. La mesita de noche. Diec y veintinueve, vamos a recordar algunas de las imágenes de las infinitas cosas que nos deja siempre que vemos a la cofradía de Gitanos en la calle, año 2018. Ahí va, un operativo. ¡Muy bien, chicos! Gracias. 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 La Malagueña de Lecona es la víctima de Mayor Dolores. Sí, sí, sí. Y en los últimos años pues la ha tomado Gitanos y la tomó también La Estrella. Y lo que estábamos comentando me parece que fue de los últimos años de la banda de La Estrella como tal y que actualmente es la banda de Gitanos. Bueno y ahora ya si no teníamos nada que decir en la imagen derecha. Esto es morir. Ahora ya viene ella. Esto es morir por Dios. Te lo voy a dejar que lo digas tú Rafa. Bueno, con esos cantes y... Mira. No lo pueden ver ustedes pero veis de punta del Morán. Del cante y baile detrás del Moreno y del procedimiento en carretería Tribuna de los Pobres a la Morena. Para Virgen de la O. Es que claro, cada cofradía, esta cofradía tiene muchos momentos, muchísimos momentos. Pero hay momentos que son imborrables y este es uno de esos momentos sin duda alguna. La fiesta que le forman el público y las propias personas que llevan la comitiva de esta cofradía es inaudita de buena. Y es que no se puede entender de otra forma. Yo es que no la entendería de otra forma. ¿Habrá quien lo vea una falta de respeto? No, en la compartida que decíamos antes, es decir, la forma de recibir depende de la cofradía, un trato por ciento muy elevado. Antes veíamos a Dolores, ¿no? Del puente, pasa por carretería y es otra forma de recibir y saber la gente cómo tiene que recibir porque es otra manera de crecer. Y esto pues es un alboroto, es una alegría, en plena ebullición. Ayer yo creo que le decíamos, la Semana Santa tiene un componente religioso tal, pero tiene un componente enorme que es la emoción. Y la emoción se manifiesta de muchas formas y una de las formas en las que se manifiesta pues es la que estamos viendo. Y se te pueden poner los pelos de punta viendo a Dolores del Puente, como lo hemos visto, pues con su sobriedad. Y se te pueden poner los pelos de punta con esto, es que no pasa nada. Bueno, pues vamos a deletarnos viendo estas imágenes y oyendo el sonido desde carretería de la cofradía del hospital. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Pues ahí queda eso. Casi nada, casi nada. Eloy Lozada, hermano mayor de la cofradía del señor de la columna, la virgen de la O. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Te hemos hecho esperar, pero hijo, es lo que tiene el paso de la cofradía por carretería. Es lo que tiene el directo, ¿no? No, hombre, yo creo que me decía la pena cerrar, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Totalmente. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo llevas? Bueno, bien, bien. Ya acabando el día. Y bueno, estoy un día muy atípico, largo. Pero viviendo emociones que un lunes alto, por decirlo de la manera de los normales, no se vive. Muchas emociones, muchas llamadas de teléfono, muchos mensajes. Emociones compartidas, ¿no? Porque estáis haciendo muchos grupos de WhatsApp a través de la página web, a través de videollamadas. Es decir, que estáis interactuando como nunca. Como nunca, exactamente. La comunicación que ha habido en estos días, bueno, puede superar perfectamente a la de unos pocos meses trabajando en la cofradía. Y acciones para los propios hermanos de la cofradía, para tenerlos al día, para darles ánimos y tal. Y acciones también para los entornos, para dentro de las posibilidades de cada cofradía, pues ayudar un poquito en estos malos tiempos que nos ha tocado. Sí, bueno, para tener informados a los hermanos, pues bueno, se están utilizando todos los canales de página web, de Twitter, etc. Respecto a la ayuda, que sí es cierto que en estos momentos, pues hay muchas familias que lo están pasando mal. Nosotros todavía no hemos tomado ninguna iniciativa, porque yo estoy hablando con don Felipe, con nuestro párroco, y nos dijo que nos esperara, que nos esperáramos porque lo... Lo malo está por llegar, lo peor está por llegar. Efectivamente, eso mismo fue lo que él me dijo. No corras tanto, que cuando pasan las cosas, después parece que se olvidan, se olvida de que hemos pasado lo que hemos pasado. Entonces, cuando él diga, pues nos pondremos mano a la obra y atacaremos por donde él nos aconseja. En definitiva, es nuestro director espiritual. Eloy, ¿qué nos hemos perdido de cosas que ibais a hacer este año a lo largo del recorrido, de calles, de algunas cosas que ibais a enseñar como nuevas? Esos elementos que íbamos a ver y no ha podido ser. Bueno, pues no hemos perdido, porque nos lo vamos a perder todos, por desgracia. El cambio de recorrido en la parte final, que ya íbamos a entrar por San Agustín, la parte de Chegaray, que es un entorno creo que bastante más bonito que por donde tirábamos. Y encima nos salvamos un poco lo que era el tema de la terraza, que el año pasado fue bastante incómodo por la zona de Molina Lario y toda esa zona de allí. Después como escena, bueno, pues la restauración del trono de la Virgen, que se ha plateado. Y bueno, y una salla que Juan nos ha regalado para la Virgen, para este año que es el 50 aniversario de Nuestra Señora. Porque después todo lo que se iba a estrenar, bueno, se ha previsto que se estrenara para eso, para cuando celebremos el 50 aniversario de María de la O. Que no sabemos cómo lo podemos hacer, pero bueno, esperemos que esto acabe pronto y ya nos pondremos también a trabajar en ello. No, pues de alguna forma, a reinventarnos no nos gana nadie, ¿eh? No, no, eso es seguro, estoy seguro. ¿Qué momento de...? Sí, dime. No, no, dime, dime, perdona. No, te voy a decir que qué momento de este, estoy preguntando a casi todos los que están interviniendo en este programa especial de 101, de este lunes santo particular, personal que tú tienes, que no has podido vivir y que has vivido otros años, y que vas a echar especialmente y emotivamente más en falta. Bueno, pues realmente él no puede estar con mi Junta de Gobierno, con mi permanente, con hermanos que no están dentro de la Junta, porque es imposible que estén todos, pues lo he hecho de menos. También, como sabemos, la Semana Santa es un momento de reencuentro. Hay personas que la vemos de año en año. Vamos a ver la salida de Polinica y nos encontramos con las mismas personas que año a año nos encontramos allí. Y eso sí lo estoy echando en falta. El reencuentro de amigos que están fuera y sabemos dónde nos vamos a encontrar. Pero bueno, ahí he buscado una parte positiva y lo estoy viviendo aquí con mi familia, con mis dos hijos y con mi mujer. Y bueno, es una experiencia nueva, buscando lo positivo que cuando estamos en la calle, pues bueno, nos despistamos un poquito más. Hermano Mayor, señor de la Columnia, la Virgen de la O, Eloy Losada, ánimos. Gracias. Y nosotros aportando lo que podemos. Vamos a dejar un ratito más a la cofradía en esas imágenes del 18 para que la disfrutemos todos y nos animen. Y esta sí que nos anima, ¿eh? Sí. Pues muchas gracias por la labor que hacéis. Muchas gracias, Eloy. Un abrazo. Buenas noches. Estamos a 11 minutos para las 11 de la noche, la conferencia de los gitanos, ahora mismo, en este lunes santo. Seguimos. Aguantando y a la izquierda. Seguimos aguantando y a la izquierda. Seguimos. Y a la izquierda. Seguimos y a la izquierda. Más a la izquierda, venga, seguimos. Seguimos a la izquierda. Quedaron en el sitio y a la izquierda. Seguimos a la izquierda. Aquí ya lo hemos librado. Burro, burro. Seguimos a la izquierda. Seguimos a la izquierda. ¿Ya? Cuatro. Muchas gracias. Estoy en su voz con el Tampoco. Señores, muy bien. ¡Vamos, señora! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Miguel Díaz, pureza, mira con qué te vamos a recibir. Buenas noches. Menudo poderío. Lo hemos cuadrado, mi realizador lo ha cuadrado para que tu entrada sea con esta imagen. Escándalo, ¿eh? ¿Te crees tú que aquí no curramos las cosas? Poderío absoluto, vamos. Obviamente, Miguel, es de esta cofradía y es con tertulio de esas tertulias canallas que tenemos de vez en cuando en guión. Pero aquí hay una bromilla, me parece a mí, porque la foto en la que estás en pantalla era como un poco más pequeño. Y quizá un poquito, todavía no me había comido a mí mismo, puede ser también. No, esa es de la que colgaste los otros días, que te dio por la nostalgia de los 18 años y colgaste cuando te traje para ir a un guateque. Es que, es que, es que. Era un homenaje a esa juventud que se va alejando. Sí, pero de, bueno, bueno. Sí, porque aquí parece que solo cumple el acejo. Anda, anda. Bueno, ¿cómo estás viviendo este no vivir la Semana Santa, vivirla con otras inquietudes? Pues eso, pues raro, porque precisamente uno vive con otras inquietudes. Es decir, tiene la cabeza, pues no hay trabajo, tiene la cabeza en otro lado. Y él es médico, ¿eh? Es médico. Es como que de repente se me ha venido la Semana Santa encima, se me ha venido todo encima y es como... No te das cuenta de nada y estás metido en una semana que es especial, pero sin embargo es como una semana más dentro de lo que estamos viviendo ahora. Entonces es un poco extraño. Bueno, te pregunto como a otros tantos invitados, ¿qué cosa especial, muchas son en esta cofradía, sin duda alguna, pero para ti, ¿qué cosa especial vas a echar de menos, qué momento especial vas a echar de menos desde el lunes santo sin la salida de la cofradía? Bueno, yo soy un poco particular con mi hermandad y a mí me gusta... Tú eres particular en general, ahora. Yo soy particular en todo. Pero a mí me gusta mucho el momento que siempre disfruto más del lunes santo, que precisamente es a la salida. Es decir, cuando bajamos las calles Peña y María Blanca, precisamente para mí son los momentos más especiales que vivo con la hermandad. Porque es como el punto donde todavía estás con el nervio a flor de piel, estás recién salido y estás encarando esas dos calles tan bonitas, están todavía del barrio, con esa luz, eso es lo que estoy echando más de menos, ¿no? La luz del lunes santo, el sentir la túnica, el estar con hermanos que no veo por donde vivo, no veo durante casi todo el año. Esas cositas, más que a lo mejor quizá todo el tema de la música, el recorrido, el chumpa chumpa, el para arriba y para abajo, ¿no? Esos detallitos, esos detallitos donde yo más introspectivamente vivía la cofradía. Quédate ahí, no te vayas que vamos a ver y vamos a oír este momento, que te va a gustar. Este es lo que se ha convertido en un gran 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 lo podemos llamar de manera cariñosa como el primero de los dos encierros de gitanos, ¿no Miguel? Hombre, el encierro de la extinta iglesia de la Merced, nunca mejor dicho, la puerta de donde debería estar nuestra sede canónica. Mira, hay que ver cómo son las cosas, porque las cosas al final caen como caen, es decir, cuando se cambia en un recorrido, cuando se dice de tirar por aquí, y de pronto, y va y se monta esto que se monta tan bello en la Plaza de la Merced. Que es parte de nosotros, prácticamente. Yo siempre digo que tenemos dos encierros, ¿no? Quizás este es como el encierro de la ciudad, ¿no? De todos los que nos quieren ver, se acercan a vernos, y quizás el que tenemos en Calle Fraile es más el del barrio, ¿no? El de la Cruz Verde, el más... ¿no? El de toda la vida. El de toda la vida, ¿no? El más, un poquito ya, más intenso. Pero este se ha convertido en un momento para no perdérselo, Miguel. Yo cuando me lo piden, yo le digo a la gente que el encierro va a ser complicadito, pero si os vais a la Plaza de la Merced con tiempo, porque ya es que aquello es una bulla de gente. Es que es eso, además, ¿no? También por el espacio, un espacio amplio, un espacio donde se puede ver de diferentes puntos. Es que Calle Fraile también es que allí es la calle, la recta, entonces o estás con mucho tiempo o no ves. No, no, aparte lo que me dice lo tiene que ocupar a los vecinos, ¿eh? Es que evidentemente allí es toda la Cruz Verde, toda. Entonces, este es como el punto del encierro para la ciudad, como digo yo. Es nuestro encierro de ciudad y después es nuestro encierro de barrio. Aunque a mí me gusta decir que es nuestro encierro en la parroquia, que no existe ya, pero bueno. Estaría justamente a la derecha donde está el trono de la... Ahora es un bar. Lo que ocupa ahora un kebab, efectivamente. Sí, exactamente. Un bar, que también es un cofrado y una cosa. Un bar, un kebab y un bar, efectivamente. Bueno, por ahí ocupa un bar todo el cuadrilátero. Que ahora resulta, yo que vivo cerca, que ahora resulta que pasar por ahí, cuando uno tiene que bajar al súper, pasar por ahí y ver todo eso sin gente, cerrado todos los bares de esa plaza y tal, te da un repelú. Me da un repelú ver cualquier imagen hecha. ¿Cómo lo llevas? En el plano médico, ¿cómo lo llevas, Miguel? Bueno, pues hombre, parece que empezamos a ver la luz al final del túnel, la verdad. O sea, no quiero decir no, lanzar a campana al vuelo, pero hombre, parece que la cosa va mejor, parece. En todos los sentidos. Pero bueno, esto va para largo, evidentemente, porque ahora parece que estamos ya controlando, que están siendo efectivas las medidas estas que estamos tomando, tan desagradables para todos. Pero están surtiendo el efecto que tenían que surtir. Entonces, la cosita parece que va mejor. Te habla, Raquel. ¿Quién te iba a decir cuando viniste a la tertulia que comentamos precisamente, va a ver Semana Santa, y tú me dijiste, pues no lo sé. ¿Quién nos lo iba a decir, eh? Eso estaba pensando, Raquel, que yo lo dije, que es que hablamos del tema y dices, yo qué sé, todavía queda tiempo, no sé cómo va a evolucionar esto, porque no lo sabe nadie, fíjate. Está claro que tiene poquilla de cabra, ¿eh? Son las once de la noche, estaríamos en pleno encierro, de arriba. Sí, esto diríamos, esto se ha producido hace veinte minutos. Pues fíjate, el plan. Así es. ¿Estás en tu puesto de trabajo en tu pueblo o estás por aquí? No, no, yo hoy estoy descansando, trabajo mañana. Yo, en teoría, esta semana no trabajaba en principio, pero evidentemente con todos los cambios de turno, pues hemos tenido, evidentemente se ha reorganizado todo y tampoco, evidentemente, Semana Santa no hay como tal. Entonces, tenemos que pringar todo y tenemos que arrimar el hombro más que nunca. Muy bien, como médico, gracias. Y como amigo, el año que viene será otro año. Evidentemente, el año que viene nos vamos a ver todos en los puntos estos que nos gustan tanto, en el callejeo. Y además, imagínate tú, con... Con ganas, con más ganas. Con el centenario... Vamos a ir dando bocado todos. Ya no tenemos que callar con las extraordinarias que hay, ya no tenemos que callar a boca, ¿eh? ¿Sabes? No, sí, sí, ya está, ya todo lo que hay aquí acá se sale. Todo vale, te ponía lo de todo vale. ¿Sabes? Una de las cosas que este año, creo que Miguel va a estar más de menos, que no puede rajar. No, pero... No, tú dale tiempo, cuando termine la entrevista dale tiempo al Twitter. Tengo que decir, tengo que decir que ayer hubo momentos de disperdición. No, no, este año no es el año. Controla. Estoy controlando. Miguel, un abrazo muy grande y muchas gracias a ti, a todos los que, como tú, estáis haciendo tantas y grandes cosas y que la sanidad vuelva a ser lo que nunca debió de dejar de ser. Y que con lo bruto que es lo que eres muy público. Un abrazo enorme y ya sabéis, quedaros en casa todavía, ¿eh? Todos, todos en casa, todos en casa. Nosotros hacemos un ratito, venimos aquí y nos encerramos. Ahí hay que seguir. Muy bien. Un abrazo, Miguel. Un abrazo. Estamos a un minuto para que den las 11 de la noche. Hemos visto momentos impresionantes de la cofradía. Y con la escaleta que ya la hemos tirado. Ya la hemos tirado, ¿no? No, vamos a Pasión. Vamos a ir a Pasión ahora, cuando me indique nuestro realizador León. Nos vamos a Pasión. Sorpréndenos, León. No, 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 no. No, 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 no. Pasión es el momento, es el momento de Pasión aquí en este Lunes Santo en 101 a las 11 y un minuto de la noche. Antonio Sánchez Herrera, buenas noches. Buenas noches, Rafael. Te hemos dejado esperando porque teníamos ahí una cosa que ve muy importante antes de saludarte, no nos permiten, ¿no? Estaba, estaba viéndolo, estaba viendo entrar el señor, por Dios. ¿Cómo lo llevamos? Bien, bien, dentro de lo que cabe. Resignación cristiana nunca mejor dicho, ¿no? Claro, eso es fundamental, ¿no? Y agradecido, ¿no? Porque, bueno, al fin y al cabo la familia está bien, pero visto lo que hay por ahí fuera, pues la verdad que, ya te digo, agradecido y rezando por tanto fallecido y tanto enfermo. Bueno, pidiendo que esto ya acabe de una vez. Que no vayamos a más. Que no vayamos a más. Que no vayamos a más. Claro. Bueno, ¿cómo estáis funcionando internamente como cofradía? Vemos los movimientos de todas las cofradías. Que no paráis de animaros entre vosotros, hacer lo que podáis dentro de lo que esté en vuestras manos para ayudar, estando encerrado, estando en casa, evidentemente es complicado, pero bueno, se mantiene el tic-tac internamente con los cofrades de pasión, ¿no? Pues mira, nosotros desde prácticamente el primer día del confinamiento, el primer domingo, pues empezamos, lanzamos lo que se llamaba Pasión Reza, que era todos los días un sacerdote, hermano, amigo de la cofradía, ha ido haciendo una oración que nos han llevado hasta el quinario, que también lo hemos hecho online, a Dios gracias. Hemos podido celebrar la función principal del instituto, en fin, lo hemos hecho prácticamente todo, ¿no? Adiós, gracias. Y hoy, pues estábamos disfrutando esta mañana con el resto del ángel, con nuestro director espiritual, don Felipe Reina, y ahora, pues, a partir de las 5 y 10, una enorme labor del equipo de comunicación de la Costa Díaz, y que gracias a vuestras imágenes y de otras televisiones, pues hemos podido engarzar una profesión, una estación de penitencia estupenda, que es lo que nos queda ya prácticamente recogernos, enterrarnos y ya. Bueno, ¿qué dicen los hermanos de Pasión en ese contacto que seguro que estáis teniendo? Pues mira, todo, he recibido llanto, he recibido, sobre todo, muchísimos sentimientos afuera de piel, ¿no? La gente muy, muy agradecida, muchísimo, no se puede hacer una idea, los hermanos, el cariño de más con el que han recibido, bueno, pues, ya te digo, ¿no? Vídeo tras vídeo, el WhatsApp hervía, ¿no? La verdad que la labor que hoy día vosotros los medios de comunicación y las redes sociales, eso favorece y facilita muchísimo la conexión entre hermanos, muchísimo, muchísimo. Bueno, habrá que esperar porque vienen tiempos, todavía se acercan tiempos difíciles, tiempos complicados y hay que restablecerse de otras maneras, de otras maneras, porque esta pandemia nos va a obligar a ello. Bueno, claro, yo insisto mucho, sobre todo, a la Junta de Gobierno, que es con la que tengo un contacto más estrecho, lógicamente, ¿no? Y yo les digo dos cosas, paciencia y oración. Y me refiero a paciencia en el sentido de que lo que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, que lo que se nos viene ahora encima, esto es muy grave, pero que, indudablemente, lo que se nos viene encima, eso no es moco de pago, como se suele decir, ¿no? Y, bueno, y ahí tendremos que estar todos unidos, metiendo el hombro y para los que están las cofradillas, ¿no? Para ayudar y socorrer a todo el que haga falta. Hermano Mayor de Pasión, Antonio Sánchez Herrera, ánimo y te dejamos porque nos hemos encontrado a pasión en la catedral. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Vale, un abrazo. Nos vamos a la catedral con pasión. Muy bien, señores, muy bien. La ley de Murphy. La ley de Murphy. Esto suele pasar mucho durante los días de retransmisión en Semana Santa, que cuando se nos da paso para hablar, pues en ese momento la banda decide que... Que deja de tocar. Que deja de tocar y nosotros, bueno, nos encontramos... Que nosotros nos miramos mucho en que además yo tengo, tenemos ahí una conexión muy buena con los técnicos y nuestro organizador que sabe que nada más que tengamos un sonido bueno, aquí se calla todo el mundo. Yo he llegado a callar incluso desde el cariño y desde el respeto al alcalde. Yo he dicho, alcalde permítame que ahora mismo está pasando esto y esto es lo importante y esto era que estaba pasando la imagen que fuese con el sonido en directo que nos llegaba bien. Y eso es lo que tratamos de hacer en las retransmisiones y estamos tratando de hacer también ahora en esta retransmisión recordando momentos de cofradías hoy de Lunes Santo con imágenes y sonidos de 2018. Lunes Santo con imágenes y sonidos de 2018. Lunes Santo con imágenes y sonidos de 2018. ¡Aquí me sois, amores! Muy bien, muy bien. Venga, vamos a seguir para adelante. Vamos a seguir para adelante. Vamos a ir nosotros para adelante. Vamos a ir nosotros para adelante. Para que tengamos paz. Venga, y abriendo el paso a la izquierda. Venga, aquí están andando y a la izquierda. En el lugar de tu padre. Andamos hacia adelante. Señores, no mecemos. No mecemos. No mecemos. No mecemos. No mecemos. Venga, que soy muy bueno. Venga, seguí. Venga. Ya vamos a salir. Ya vamos a salir. Ya estamos buenos. Ya vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Vamos a salir. Pasión en la catedral, entrada y salida después de la estación de penitencia, año 2018, Elizabeth Moreno, Nazareno de Pasión y de algunas que hay otras más. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? He dicho bien, ¿no? Sí. ¿En cuántas sales, hija? Pues mira... Tiene un currículo que es extenso, ¿eh? Te darás una pregunta de ojo, ¿eh? Pues en unas cuantas. Si el lunes salgo en Pasión, el miércoles en Esrico, el joven en La Esperanza y el viernes en el Monte Calvario. Y bueno, ya el domingo de Resurrección también con la Reina del Cielo. No hay cláusula, como los hombres de trono, en algunas cofradías hay cláusulas en las cuales no puedes salir antes de la procesión si vas a sacar un trono. Por ejemplo, en La Esperanza pasaba. No, no en Nazareno. ¿En el tema Nazareno no hay esa cláusula? No, a mí no me consta. Sí, de brigeraria. Vale. ¿Y con el resto siempre vas con vela? En Pasión llevo una masa en la presidencia de la Virgen. En Enricos, que llevo un par de años sin salir por motivos laborales, pero pretendo coger mi velita. El jueves santo mi velita también con la Virgen de La Esperanza y el viernes santo también con la Virgen del Monte Calvario. Hay que aclarar que trabajas solamente para pagar las cuotas de todas las cofradías. Total, totalmente. Hay muchas personas como tú, quiero decir, con ese espíritu nazareno, que tanto hemos echado en falta en el pasado y que parece que poco a poco si se cuidara más, un poquito más, sería mejor para todos, Elisa. Yo creo, o sea, yo bueno, yo conozco gente que sale a lo mejor en dos cofradías, tres como mucho, pero la paliza que me meto yo, la verdad que no conozco a nadie que se la meta, la verdad. Lo tuyo es afición, afición. Lo mío es que es devoción por mis titulares de siempre, es que siempre lo he tenido a todas mis cofradías muy arraigadas adentro y como que cuando no salgo como que me falta algo, ¿no? Y precisamente estos dos años que he estado sin Nazarene Rico por motivos de trabajo, pues jolín, lo he pasado un poquito regular el miércoles santo. Bueno, y le hemos dejado la victoria. Bueno, claro, también soy hermano de la patrona, sí. Ya lo sabía yo. 15 o 16 horas más, yo tampoco. No, Gloria solamente la victoria. ¿Carnabal no? No, 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 ya está, ya está. Ya lo que me faltaba. Ya lo que me faltaba. Ya lo que me faltaba. Elizabeth, ¿cómo lleva una nazarena que sale en tantas cofradías una semana santa como la que estamos viviendo tan tremenda? Pues la verdad que un poco extraña, lo que pasa que es verdad que desde mi punto de donde yo me encuentro como hermana de estas cofradías, concretamente de pasión, me he sentido muy mimada por mi hermandad porque ya no solamente el día de hoy que hemos estado haciendo una actuación de penitencia virtual, sino desde que se proclan, desde que se excretó el estado de alerta, pues todos los días ha habido un... lo hemos llamado pasión reza y todos los días ha habido una reflexión de un par, un hermano de la cofradía y la verdad que como que has sentido esa preparación para el lunes santo, ¿sabes? Y el que nadie es el señor también se ha podido celebrar por YouTube en directo y no sé, yo sí he tenido sensación de lunes santo. Lo que pasa que me ha faltado muchísimo pues estar allí con mi hermano, ponerme mi túnica, los abrazos, no sé, ese tipo de sensaciones, pero bueno. La de abrazos que se nos está acumulando para cuando pase todo esto, ¿eh? Uf, no vamos a tener días, no vamos a tener días. Totalmente. De todas formas, sí es cierto que ante esta adversidad tremenda, sí estamos respirando en todas las cofradías y hermandades un sentido de hermandad profundísimo, como yo nunca lo he vivido. Sí, yo eso lo quería decir, o sea, yo egoístamente y yo personalmente, pues a mí el día de hoy es un drama, pero luego como cofrade y tal, creo, me puedo sentir muy orgullosa de nuestras cofradías porque creo que estamos respondiendo muy bien a la situación y sobre todo ahora nos tenemos que unir muchísimo en oración y plegaria para que todos esos enfermos se recuperen y que aquellos que se han ido antes de tiempo por culpa de esta maldita pandemia, pues gocen ya de la compañía de Dios y ya está, qué remedio. Y para solucionarlo de este año, ¿te vas a apuntar a tres cofradías más el año que viene? No, porque nada más me quedan dos días libres, entonces tres ya serían poco, complicado, ¿no? Mira, llevo Nueva Málaga por si se me queda con ganas. ¿Te ha lanzado ahí un horda con Nueva Málaga? Bueno, bueno, bueno. ¿Te lo piensas? Es cuanteable, ¿no? Como nazareno, ¿con qué momento te quedarías de la noche del lunes santo? Pues me puedo quedar con la profesión entera, la verdad, porque yo llego a los mártires y digo, me daría otra vuelta más, pero concretamente me quedo con ese momento en el que nos ponemos los capirotes y suena la campana del trono del Señor y empieza esa misma y empieza a sonar la marcha de Artola y para mí es que ese momento es como que ya empieza, que ya nos vamos, ¿sabes? Es que la liturgia de la salida de pasión desde los mártires es inexplicable. Eso es algo... Es de medio de punta, ¿eh? Yo no he vivido de intro y de igualidad. Exactamente, es que es algo que cualquiera debería vivirlo, porque yo, por ejemplo, es que me quedo con ese momento y precisamente el que antes se va y cuando ya estoy en la calle digo, jolín, que ya ha pasado. Oye, ese cosquillo del que ya hablamos con eso, los primeros toques de Poyinica, cuando empieza a tocar la banda de la esperanza del interior de los mártires, es una brutalidad, es una brutalidad. Es maravilloso, ellos suenan bien donde sea, ya los puedes poner tú en un polígono. Oye, en la nave de los mártires, aquello es... Pero... Sí, además, el momento en el que empieza a sonar la banda en la salida de Almogía, con las puertas todavía cerradas y se abre... La adrenalina se pone por las nubes, ¿no, Elizabeth? Totalmente. Sí, sí, sí. De una manera, los pelos como escarpias y llorando como una tonta. Eso es muy bueno para empezar la procesión, ¿eh? Sí, porque es que sale como nerviosa, sale a la calle luego mirando para todos lados, muy diciendo, ay, que yo estoy aquí un año más y, jolín, por eso sé, tan falta ese tipo de sensaciones. Muy bien. Una cosa, como nazareno, ¿cómo vivisteis el tránsito, ese cambio de catedral? El no tener espacio, por así decir, para el recogimiento como tenéis antes. Yo, a ver, no lo hemos llegado a vivir porque era el año pasado, gracias a Dios y pudimos dar la vuelta dentro de la catedral y nos pudimos meter cortejo entero y ser bendecidos por Jesús sacramentado y rechando el choviacruz y con toda la protección dentro. Pero este año ya la verdad que lo veía como por comprecerlo, la verdad. Porque, si mal no recuerdo, en el dossier de la hermandad, pues, dada esta condición impuesta, pues nos habíamos visto privados de la bendición sacramental, entonces, yo qué sé, para mí eso era algo importante, como cofradía sacramental que somos, entonces me da mucha pena y mucha rabia, porque es que al final la catedral se ha convertido en un paso y no en lo que es una estación de penitencia como tal. No llegamos a estar todos, todos dentro del mismo sitio, entonces, pues, me duele y me da rabia. Y me duele, sobre todo, que creo que ha habido muy poco movimiento por parte de todas las hermandades que entran dentro de la catedral por luchar por conservar eso, pero bueno, ya está, ya cada una que lo mire. Hay esas emociones, ¿se te nota? Pues sí, sí, me da penita. Pues vamos a intentar arreglarlo, venga, vamos a lanzar la voz, desde aquí ya al menos. Ojalá, ojalá. Elisa de Reina, que muchas gracias, que te sea como a todos, debe y a mucho ánimo y quédate viendo estas imágenes del señor de pasión en su entrada, llegada a la Alameda principal. Pues muchísimas gracias por vuestro trabajo, por hacernos llegar las imágenes y hacernos todo esto un poco más facilito. Venga, un beso guapa, adiós. Hasta luego, gracias. Un beso. Las 11 y 18, pasión en la Alameda. Vamos a lanzar el barrio. ¡Soy a los 90, pasión en la Alameda! ¡Soy a los 90, pasión en la Alameda! Eccleñamos los cuatro, vamos a lanzar el barrio. avanza avanza hay que avanzar no avanza no no tenemos que aguantar tenemos que aguantar Si la va a pasar a la izquierda, se no va a pasar a la izquierda, se no va a pasar a la izquierda... hay que aguantar... ¡Sin avanzar! ¡Sin avanzar a la izquierda! ¡Sin avanzar! ¡No vamos a la izquierda! ¡Sin avanzar a la izquierda! ¡Más! ¡Más todavía! ¡Ese es! ¡Más! ¡Más a la izquierda! ¡No aguantamos! ¡No aguantamos! ¡No avancemos! ¡No avancemos! ¡Sin avanzar! ¡Vamos a la izquierda un poquito a paso! ¡Sin avanzar! ¡Sin avanzar casi nada! ¡Vamos a la izquierda! ¡Venga! ¡Sogimos ir avanzando a la izquierda! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Virgen del Amor Doloroso Y vamos a quedarnos con esa instantánea Estamos ahora con el Señor y con la Virgen Llegará el momento en el que nos quedaremos con la Virgen Y con esa imagen nos iremos Un poquito de publicidad Y a la vuelta Ya en el último tramo, en la última media hora De este programa Con Jesús Cautivo Y la Virgen de la Trinidad Seguirá Andando a la derecha Andando a la izquierda Venga señores, con poderío a la izquierda Vamos con poderío a la izquierda Venga fuertes ahí Vamos a levantar los cuerpos Vámonos arriba, vámonos arriba, vámonos arriba Siempre a la izquierda ¡Vámonos arriba! Vámonos arriba, vámonos arriba ¡Vámonos arriba! Más a la izquierda Mucho más Vámonos arriba, vámonos arriba ¡Vamos a la izquierda! 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 ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Venga, que estamos arriba ya! ¡Venga, seguimos avanzando a la izquierda! ¡Seguimos avanzando a la izquierda! ¡Cota, Pablo! ¡Hay que venirse arriba! ¡Hay que venirse arriba! ¡Hay que venirse arriba! ¡Venga! ¡Ya nos agarramos al valor, señores! ¡Nos agarramos al valor! ¡Venga! ¡Con ganas y con fuerza! ¡Siempre a la izquierda! ¡Siempre a la izquierda! ¡Siempre a la izquierda! ¡Se nos viene el peso al A, al B! ¡Venga! ¡Aguantando y a la izquierda ahora! ¡Aguantando y a la izquierda ahí! ¡Aguantando y a la izquierda! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Se avanza menos! ¡Se avanza menos! ¡Se avanza menos! ¡Se nos viene el peso! ¡Vamos frenando un poco! ¡Eso es! ¡Vamos frenándome! Y andando a la izquierda, frenamos un poquito y a la izquierda, venga, que no se nos vaya. Ahí, venga, ya no es. Y andando a la izquierda. Y andando a la izquierda. Más a la izquierda. Y seguimos a la izquierda. Venga. El andar es largo ya, ¿eh? Las once y media de este lunes santo aquí en 101 estamos llevándoles imágenes de 2018 de distintos lugares de las cofradías que tenían que salir en este día. Y hablando con hermanos cofrades que nos están contando sus sentimientos en estos complicados días que estamos viviendo. El lunes santo y el cautivo está aquí. El izquierdo cortito y el derecho de verdad. Ese derecho que yo lo vea, ¿eh? Quiero ver el pie derecho. Vámonos a la derecha. El pie izquierdo es más corto. Y nos vamos a la derecha. Vámonos a la derecha. Tenemos la playa, ¿eh? Vámonos. Vámonos. Vámonos con el pie derecho de verdad que yo lo vea. Vámonos. Y aguantando el izquierdo que no lo vayas. Tiene que aguantar. Con el pie izquierdo nos vamos a poner derecha. ¡Despacito! Vamos a ver que no vientas vuelan aquí. Ahí. Venga, de la otra esta, pa' bien. Vamos, vamos, andamos. El pie izquierdo ya le va ganando un poquito al frente. Venga, y nos ponemos a remato. Vámonos, hombre. ¡Vámonos, hombre! Vámonos, hombre. ¡Vámonos a la derecha de gana! ¡Vamos en el pie derecho! ¡Vamos! ¡Y otra vez más! Seguimos cortito al frente y el derecho es larguito. ¡Vámonos a la cabeza! ¡Todo junto al pie derecho! ¡Mucho más decidido! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Seguimos! ¡Vámonos! 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 ¡Y con el pie izquierdo nos vamos a venir arriba a la hermana! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Ahí ven! ¡Vámonos! 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 Ahí está. Mucho parece que es un cautivo entrando en el lateral de la Alameda con ese poderío, esos bellos de punta que se ponen cuando vemos la imagen donde quiera que sea. José Luis Palomo, que fuera hermano mayor de esta coferrilla durante un tiempo, vestidor del señor de Málaga. José Luis, buenas noches. Buenas noches, Rafael, y a tu equipo. Bueno, vaya lunes, vaya domingo de Ramos, vaya lo que nos está cayendo, pero nos quedamos y tú tienes muchos momentos muy gratos al lado, el lunes santo, al lado de nuestro padre Jesús cautivo, ¿no, José Luis? Fíjate, el lunes santo y durante todo el año, 62 años vistiendo al Cristo, me da para mucho, evidentemente. Ya tengo 77, de modo que por eso digo que tengo 62, si no, no cuadra. Y la verdad es que durante mi vida cofrade, que la he dedicado en cuerpo y alma solo a la cofradía del cautivo y de la trinidad, que he vivido multitud de vivencias desde cuando salíamos del tinglao de calle Sevilla, que difícilmente podíamos recoger el dinero para salir el lunes santo de nuestra procesión hasta hoy. Pues afortunadamente la Semana Santa ha crecido y la cofradía del cautivo también. Y de la promesa y de los devotos no se puede hablar. Ahí están las evidencias que no sé si llevamos 20, 30, 10.000 promesas detrás del Cristo, pero la verdad es que donde hay que verlo efectivamente es en la iglesia de San Pablo durante todo el año que están continuamente pasando por su capilla para rezarle, para pedirle o para agradecerle. Yo quiero agradecer y quiero recordar que fue la primera vez que una cámara de televisión en otra etapa mía de manera profesional pudimos entrar y ver y que nos explicara José Luis cómo, con qué sentimiento además lo hacía vestir al cautivo. Se llamaba ese reportaje que hicimos hace ya unos cuantos años, José Luis, te acordarás. Me acuerdo y todavía lo vemos, todavía lo vemos. Qué emociones, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que el vestir al Cristo tiene algo muy especial, pero fundamentalmente cuando le cambian la ropa y le quitan los cíngulos, los cordones, que le atan las manos. Pues eso, bueno. Ahí hay llanto, ahí hay llanto, lo he visto yo. Pero después hay que amarrársela otra vez y ahí hay que apretar para que todo quede perfecto y es cuando de verdad nos saltan las lágrimas por mucho tiempo que llevemos haciéndolo. Porque ya te digo, yo que ya estoy curtido en este tema, todavía cuando me enfrento a él en cualquier momento del año, la verdad es que me cuesta mucho trabajo mirarle a la cara cuando estoy apretándole las manos. Pero siempre le pido perdón, siempre. Y pido por todos los que vienen a rezar, a pedirle. Pero bueno, este año nos ha tocado no poder vestirlo para el lunes santo, lo hemos vestido para el quinario. Y seguro, si Dios quiere, lo seguiremos haciendo durante el tiempo que él nos permita estar asombrado. Aquí se está pegando Raquel Espejo, que ha sido perdonera de la cofradía, se está pegando una media llorera, ¿eh? No, estoy aguantando, estoy aguantando, pero es muy difícil. Uno de los mejores recuerdos que tengo es haberte visto vestir al Cristo y justo le comentaba a los compañeros antes de entrar que lo que llorabais cuando se le atan las manos. Yo creo que los tres hemos tenido esa suerte, coincidió que hemos podido... Sí, Fran, tú también, efectivamente, lo hemos vivido juntos. Y bueno, pues ahora nos tenemos que conformar con verlo en la televisión, los que tenéis, pues ese vídeo. Y de momento, pues no se puede hacer otra cosa. ¿Cómo lo estamos llevando? ¿En familia? ¿Bien? ¿Todo tranquilito? ¿Estáis en contacto con los hermanos de la cofradía? Sí, bueno, tú sabes que estamos todos, cada uno en su casa. Realmente, los que tienen más contacto ahora entre ellos, pues evidentemente, es la permanente, la ejecutiva, el hermano mayor, con los que, de alguna manera, pues tienen que organizar la vida de la cofradía, que no ha parado. Ya sabes que hemos tenido una misa que habéis retransmitido el sábado de pasión. Y bueno, no dejamos de trabajar, pero dentro de nuestras limitaciones, porque realmente, ahora mismo, lo fundamental, lo principal, lo lógico y lo necesario es quédate en casa. Y eso es lo que estamos haciendo. Así es. Te vamos a dejar, porque tenemos a nuestro padre Jesucrativo en la Alameda y eso no nos lo podemos perder y no podemos permitir el lujo de que los espectadores de Málaga lo hagan. Te agradezco, amigo José Luis Palomo, que hayas entrado en este programa extraordinario. Gracias, Rafael. Gracias, Raquel. Gracias, Fran, por todo lo que hacéis por la Semana Santa de Málaga. En general. Amigos, gracias. Un abrazo. Ahí estamos, en la Alameda, con nuestro padre Jesús Cáutico. ¡Vámonos! 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 Tranquilo, tranquilo. Que hay otra mano. ¡Oído, eh! ¡Oído el golpe de al! ¡Pie derecho, cortito, eh! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Vámonos a la izquierda, ahora! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de izquierda! ¡Vámonos! 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 ¡Señor, el pie derecho es corto! ¡Y el izquierdo es largo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, Manuel! ¡Vamos a meter el derecho a la cintura de los riñones! ¡Vamos a meter los riñones! ¡Vamos por allí! ¡Vámonos allí! ¡Vámonos a la izquierda, señores! ¡Vámonos, señores! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la izquierda! ¡Venga, señores! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡La izquierda nos va arriba! ¡Vámonos! ¡Vámonos sólo a la izquierda, hasta la izquierda! ¡Vámonos! ¡Vámonos, señores! ¡Que ya estábac! ¡Vámonos! Y ahora, vamos suavemente, abriendo el paso a la izquierda, ¿eh? ¡Que ya está potento! Pero, seguimos abriendo el izquierdo… Venga, señores, nos vamos a ir todos juntos, listo. Gracias. Gracias. La cabeza tiene que clavar los talones en el suelo. Los kilos vienen aquí ahora. Vamos a aguantar y terminamos la marcha. Vamos a la derecha. Vamos de medio paso a la derecha. Seguimos andando y a la derecha. Seguimos andando y a la derecha. Venga, vamos a la derecha. Andando y a la derecha. Vamos a la derecha. ¡Venga! 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al lado, eso es! Tenemos la derecha cortito, la derecha, el izquierdo adelante. ¡Eso es! ¡Vamos arriba, ¿eh? Cortito la derecha y el izquierdo adelante, señores. ¡Estamos en la alameda! ¡Todo un año esperando para llegar aquí con ella! 50 años de trinidad, señores ¡Vamos a ponernos arriba ahora mismo! ¡Eso es! ¡Vamos un poquito a la derecha para la cabeza! Un cortito a la derecha y al izquierdo a la derecha ¡Un cortito! Seguimos con el izquierdo en bloque, ¿eh? Vamos Sí, seguimos en bloque Vamos a ir trabando Lo que trabamos con el izquierdo, ¿eh? Vamos a levantar que tenemos caída, ¿eh? Pero los trinitarios estamos eso de otra forma Nos ponemos derecho ahora, ¿eh? Venga, vámonos arriba, 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 arriba Eso es ¡Lantamos! Señores, vamos a empezar dando Nos vamos a ir para la izquierda, ¿eh? Un poquito a poco A la izquierda, señores Un cortito a la izquierda, cortito a la cabeza Pasito cortito a la izquierda Y el derecho adelante Nunca dejamos de andar, eso es al frente Cortito a la izquierda Vámonos con otro cortito a la izquierda Siempre vamos andando, ¿eh? El bloque, el bloque, el bloque Todo justo a la izquierda Un cortito a la izquierda, ¿eh? ¡Ahí, el bloque! ¡Ahí! Señores, trabajamos, ¿eh? ¡Bien, bien, bien! Avanza por la Alameda Nuestro parejo es cautivo Y esa parada técnica En el final del lateral de la Alameda Antes de encauzar a Virgen de la Trinidad La curva Es complicada esa curva, ¿eh? Sí, 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 sí Y más la de ese año, ¿no? Es una curva muy amplia Pero tiene una complicación Que es que como te abras demasiado No, pero ese año estaba más cerrada Te metes demasiado en la parte de sillas Con lo cual tienes que ir casi, casi Corrigiendo desde el primer momento Durante todo el trazado de la curva, sí Pablo Bujarance, periodista de Málaga Hoy, pregonero que fue De la cofradía de nuestro padre Jesús cautivo La Virgen de la Trinidad Buenas noches, Pablo Muy buenas noches ¿Y qué se dice en una noche como esta? Uy, muchas sensaciones Muy extrañas, muy contrarias Pero lo cierto es que Es que está muy presente Es una ausencia muy presente La del cautivo También porque Viendo a vosotros Y pendiente de los medios de comunicación Bueno, sigue estando Es una... Se echan de menos muchas cosas Pero también va... Es cierto lo que se dice Que va por dentro Es una semilla Que no se extingue tan fácilmente Te da la sensación, Pablo De que el mundo cofrad El colectivo Cada cofradía Y en general colectivo Está estando a una altura Impresionante En esta crisis De pandemia Ya lo creo Ya lo creo Es una... Es una lección En muchos sentidos Y también de aprovechamiento Respecto a... A lo que... Lo que esta crisis No... Si queréis Nos ofrece Incluso como oportunidad Para alimentar Para crecer En el silencio En el silencio En el recogimiento En el confinamiento obligado Pero manteniendo viva La memoria Y la presencia De Jesús cautivo Y de todas Las cofradías Y hermandades Que salen En la semana santa A la calle Yo creo que será Con todo el dolor Y toda la tristeza Pero será desde luego Un año recordar Ya tenemos presente Para seguir creciendo Y sin duda Para cuando llegue el momento Los historiadores Del futuro Tendrán mucho Argumentario Para poder discernir Qué ocurrió En estos tristes momentos ¿No? Desde luego Desde luego Si en sí La epidemia Va a ser O ya lo es Un acontecimiento histórico Que se estudiará Y que recordaremos siempre En el caso particular De la semana santa Y de las hermandades Yo estoy convencido De que va a ser Un antes Y un después Ahora hay responsabilidad De todos De que De que esta oportunidad Sea para bien Sea para crecer Y sea para Bueno Para que la La semana santa Siga Siga creciendo Y Siga Siga favoreciendo Las experiencias Aún con mayor grado Y con mayor Con mayor Indicación Si a nivel de sociedad Esto no va a volver A ser como Lo que era Esto nos va a cambiar Mucho A nivel de Semana santa De cofradilla Y hermandades Lo que tú dices Va a ser un Después Seguro Seguro También porque yo creo Va a ofrecer Va a ofrecer Mucha madurez Yo creo Que muchas veces Se dan Cosas por sentada Cuando Cuando al final Vivimos las cosas Como una rutina A ver Es difícil Realmente Vivir la semana santa Vivir las procesiones Y vivir Toda Todo este Todo este caudal De sentimientos En la calle Como una rutina Pero de alguna forma Como se da por hecho Se da por sentado Sabemos que siempre Va a estar ahí Bueno Pues de alguna forma Muchas veces Como te limitas A esperarlo Ahora que no lo tenemos Yo creo que va a venir Un crecimiento importante Y una madurez Y una Y una mayor seriedad Si queréis A la hora de valorar Proteger Reforzar Subrayar Y crear más vínculo Y más fuerza Con Con la semana santa Yo te convencido De que serás Pablo amigo Gran pergonero Que fuiste De la cofradilla De nuestro proceso Cautivo De la origen de la trinidad Aquí tenemos Otra gran pergonera Raquel Espejo Gracias por intervenir En el programa Muchísimas gracias a vosotros Y cuidado mucho Un abrazo Y cuídate también tú Un abrazo Pablo Buenas noches Bueno pues En la Alameda La Virgen de la Avenida ¡Arriba! ¡Hap! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Ya se acerca, y tú lo sientes porque todos los años es igual, pero siempre es diferente. una calle, un rincón, una curva, un instante que dura eternamente, el abrazo de los tuyos o de los que sólo ves con túnica, una mirada escondida tras un capirote, el olor a incienso, el ritual de vestirse y de vestirles, el suave tacto del guante, la cera que cabalga entre las velas, la mecida larga, el paso firme o la coreografía imposible, la palma en la solapa, el recuerdo de quien ya no está, las lágrimas de tristeza y el llanto de alegría, la marcha que llena lamedas y el silencio que hiela avenidas, el rezo cantado, la oración que no escapa de los labios, el estruendo de la campana y la discreta firmeza del muñidor, el arbotante que acaricia balcones, la longitud posible, las calles que estrechan y puertas que se ensanchan, la mirada de él y las manos de ella, sentir, dejarse llevar, recordar, emocionarse, vivir, porque llevas un año esperando y todo pasa muy rápido, aunque se pare el tiempo, no es una semana cualquiera, es Semana Santa de Málaga, la vida en siete días, siete días para toda la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!